¡Holi! Yo soy Ani. Y ya soy Titán. Y la actualización de Navidad estará lista en unos segundos. Quédate conmigo para ver de qué se trata. Antes de ver este video, quiero que por favor le dejes un like y te suscribas a mi canal para estar enterado de nuevas noticias y todo acerca de Adopt Me. También suscríbete al canal de Titan Hammer. Él sube contenido muy interesante y noticias de Roblox. Síguenos en nuestras redes sociales. Y espero lo estés pasando súper, súper, súper genial. Yo soy Ani. Y ya soy Titán. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, lo habíamos dicho ya. Es la emoción, es el hype, es el hype. Chicos, faltan menos de dos minutos para la actualización de Navidad. Por lo cual estoy muy, muy emocionada. Porque dicha actualización tiene en parte un toque de mí, un poco de mí, de mi persona. Y eso me hace muy feliz. He sido la que ha traducido todo al español de esta actualización. Déjale un like a este video si eso te emociona. Y te hace sentir orgulloso de ser parte del Team Titanielica. Imagina entrenar renos para que puedan volar. ¿Van a volar? ¿En serio? Imagina que los huevos salgan de regalos. Estoy alucinando, chicos. Estoy alucinando. No es lo que tendremos en la actualización. Así que falta un minuto. Recuerden ir a reclamar el regalo del día 14. Y, ¿sabes? Hoy es un día especial. ¿Por qué es especial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace un año nos conocimos? Es verdad. Es verdad. Sí, chicos. Hace un año nos conocimos con Titan. Así que felicidades. Dame un abrazo. Dame un abrazo virtual. Ven. Ven. Espera. Hace un año justo. O sea, justo. 365 días que nos conocimos. Lo sé. ¿Quieres spoiler de las mascotas? Sí, venga. A ver. ¿Cuáles van a haber? ¿Cuántas? Ok. Van a ser como 5 o 6. Vamos a tener un reno ártico. Un zorro ártico. Un lobo. ¿Un lobo? ¿En serio? Sí, un lobo. Un oso polar. No me digas. ¿De verdad? El cisne. Esto es un cisne, por cierto. Ah, es un cisne, no es un ganso. Y vamos a poder tener un arbolito al cual vamos a adornar para obtener regalos. Increíble, ¿no? 30 segundos. 30 segundos. Ay, Dios. Pero, pero, pero. ¿Qué salen de los regalos? ¿Qué salen de los regalos? De los regalos salen huevos. ¿Huevos? ¿Huevos de mascota? Sí, huevos de mascota. Raro, ¿no? Sí, felicidades a Dove Me. Hemos llegado a más de 500.000 personas. Vamos por el récord. 600.000, 700.000. Un millón de personas jugando simultáneamente y la actualización no sale. Se está cerrando el servidor para una actualización muy emocionante. Es hora, es hora. Adiós, lago. Adiós, lago de agua. Ven. Ven a nadar antes. Ven a nadar antes. Bueno, ya me sacó. Adiós, mi amor. Mi traducción. Sin tu emoción, ¿sabes? Oye, entero. Ok, chicos. Lo habíamos sacado. Aquí está la actualización de Navidad. Evento de Navidad 2019. Tienda de Navidad con seis nuevas mascotas de invierno. Patinaje sobre hielo con pingüinos. Entreno a los renos de Santa para volar. Decora tu árbol de Navidad. Toque para desbloquear. Vamos a darle a jugar. El mapa tiene nieve. El mapa tiene nieve. ¡Wow! Se siente la Navidad. Santa necesita de tu ayuda para ayudar a su reno a volar. ¡Wow! Encontrar el camino. Vamos, vamos. El GPS me está dirigiendo al lago. Vamos a ver el lago congelado. Será la moneda para este evento. Así que ahora mismo me estoy dirigiendo. Son muchas cosas las que tendremos en este video. Porque tengo que explicarles. Ahí están los pingüinos. ¿Ves? Ahora el lago está completamente congelado. ¡Estoy patinando! ¡Me encanta! ¡Está increíble! ¡Ay, me caí! ¡Oh, qué adorable la animación de caerse, ¿sabes? Cuidado con las pingüinas porque si te chocas te caes. ¡Ah, cuidado! ¿Lo ves? ¡Wow! Aquí está, mira. Vamos con los renos. Como te había dicho, tenemos que entrenar y ayudar a un reno a volar. Así que vamos con Santa que está aquí, me parece. ¡Wow! Es mucha gente. Mucha gente reclamando los renos para poder volar. A ver, aquí está Blitzen. Bienvenido a los establos de Santa. Elige un reno para comenzar el entrenamiento de vuelo. Vale. Elige un reno. ¿Pero cómo el elijo? A ver, Dasher. ¿Cómo llamas a un cerdo sin pierna? No importa, no va a venir de un boss. ¡Mi chiste! Pero, ¿cómo se llama? Dime. El del cerdo, ya lo dije. ¿Cómo llamas a un cerdo? No importa, porque no va a venir. Ah, vale. Es que en inglés no tenía gracia en español, así que lo he cambiado. Ajá. Aquí están las galletitas de jengibre. Has ganado 10 galletitas de jengibre. Ah, qué adorables están. Son muchas galletitas, mira. Son demasiadas galletitas en el cielo. ¡Wow! Pues, no. No, ahora perdí galletitas. ¿Lo ves? Perdiste 150 galletitas de jengibre por herir al reno de Santa. Lo que te decía, que si dimos al reno, perderemos las galletitas. Así que lo vamos a intentar otra vez. Elige otro reno para continuar con el entrenamiento de vuelo. A ver, vamos a... Ay, no me deja elegir al reno. Así que ya saben, chicos. Mucho cuidado con los renos de Santa, porque si los lloren, van a perder todas las galletitas de jengibre. Así que vamos a obtener otro reno para poder volar. No me deja obtener otro reno, o sea. Quiero entrenar un reno. Es que hay mucha gente. Bueno, aquí está. No puedo volar. Bueno, vamos a tratar de no obtener tantas galletitas para poder no dañar al reno. Mucho cuidado, chicos, porque si el reno se cae, pierden todas las galletitas. Así que ahora mismo lo vamos a llevar al suelo o a tierra firme. Estoy cansado. No creo poder volar por más tiempo. Cuando les aparezca este mensaje, regresar al establo para poder obtener las galletitas. Como lo ven, ya tengo 120 galletitas. Si quieren obtener más galletitas, pues sería volando con un reno. Aquí están los adornos. Aquí están los adornos que Santa ha escondido que debemos ponerle a nuestro árbol. Y eso será en la casa. A ver, recoger. Encontraste decoración de Navidad. Ahora mismo debemos ir a nuestra casa para poner el árbol y así empezar a decorarlo para obtener los mejores regalos. ¿Dónde están los regalos? Pues están en el siguiente edificio. Vamos a ver para ver de qué regalos se tratan. Ven conmigo. Y aquí estamos en los regalos, chicos. Y como ven, está todo súper increíble. Y hay un regalo dorado enorme en donde tenemos un 80% de probabilidad de obtener un huevo de Navidad. Y en este tenemos un 30%. Tenemos juguetitos, entre otras cosas nuevas para la mascota. Tenemos muchas cosas increíbles. Como por ejemplo, este es un gancho. Este no lo he traducido porque no me enviaron el listado, ¿sabes? Sonajero de cascabeles. Galletitas de felpa. Correa de santas, así lo he traducido. Disco volador de estrellas, eso no lo he traducido yo. Vela común. Ahí están todos los regalos, chicos, que podemos obtener de esta update. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí están las mascotas que podemos obtener. Como les dije al principio, este existe el zorro ártico. Les dije que el zorro blanco o el zorro de las nieves no existía. El nombre de esta mascota es zorro ártico. Un poco de educación, no está nada mal, ¿no? El oso polar, el reno ártico, el lobo. El lobo está precioso, míralo. Sí, el lobo. Robin se llama el pajarito. Y aquí está el huevo de Navidad legendario. ¿Qué es esto? Información. Los huevos de Navidad pueden ser encontrados en regalos de Navidad. Bueno, eso sí ya lo sabía. Ahora vamos por los regalos. Aquí están los regalos y puedes comprar un regalo pequeño por 1,440 galletas de jengibre. O bien puedes comprar el regalo dorado por 4,300 galletas de jengibre. Bueno, empezamos a gastar, ¿sabes? Voy a gastar ahora y voy a comprar galletas de jengibre. ¿Qué tal si compro? Dios, voy a comprar ahora mismo 130,000 galletas de jengibre. Ay, Dios mío. Vamos a darle a comprar ahora. Dios, miren cómo va subiendo las galletas de jengibre. Perfecto, ahí estamos, chicos. Vamos a comprar muchos regalos y vamos a ir a la casa. Comprar regalos de Navidad. Bueno, voy a comprar este. 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 Y voy a comprar un par de regalos dorados. Y vamos a ir a la casa a abrirlos, ¿ok? Venga, a ver qué salen. Bueno, voy a comprar muchos de estos, me da igual. Vamos. Oh, me quedé con 100K justamente. Increíble. Bueno, vamos a la casa. Y bueno, aquí estamos en mi casita. Y vamos a equipar el árbol. El que les había dicho al principio que podemos decorar para obtener increíbles regalos. Así que nos vamos a cosas. Y aquí aparece el árbol, ¿lo ven? Cuesta cero. Vamos a colocarlo en cualquier lado de la casa. Y vamos a ponerle el adorno de Navidad. Bueno, ahí está el árbol, ¿lo ven? Está increíble. Está hermoso. Y aquí podemos decorarlo. Cada mañana, Santa deja regalos muy valiosos debajo de tu árbol de Navidad. Él es muy exigente. Los árboles mejor decorados obtienen los mejores regalos. Siete adornos están ocultos en todo el mapa de Adomi cada mañana. Encuéntralos y colócalos en tu árbol para impresionar a Santa. Ay, estoy súper orgullosa de mis traducciones. ¿Cómo se lo están currando? O sea, que hay que encontrar cada día siete regalos para que suba el espíritu. Y entonces, cuando nos dan luego al día siguiente los regalitos. Así es. Aquí tengo la decoración de Navidad. La tengo en la mano, ¿la ves? Así que la voy a poner. Sí. A ver. Listo. Y empieza a cobrar vida. Vean, chicos, cómo empieza a cobrar vida. Y ahí está el adorno. Todos los días deben buscar en toda la isla de adopción los adornos para poder ponerle a su árbol. Y que Santa nos deje regalos increíbles. Tiene quince de espíritu. El espíritu tiene que incrementar para poder obtener regalos increíbles. ¡Se ha llegado de regalos! ¡Wow! Abrir regalos. A ver ahora, ¿qué me da? ¿Qué me da? 123 galletas de jengibre. ¡Increíble! Bueno, ahora sí. Hora de abrir los regalos. ¿Qué te parece? ¿Compraste regalos? Eh, no, yo no. Todavía no. Es que no tengo... Bueno, pues te voy a dar uno. ¿Sí? Oh, qué me va a dar la huevue. Ok, y se pueden solo tradear estos regalos. No se pueden... Vale. Dar solo así como los otros. Así que acepta tres. ¡Feliz año! Bueno, te voy a dar un regalo dorado. Y un regalo normal. Bueno, yo te puedo dar de momento uno de estos. Suerte, 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 suerte. A ver, vamos a aceptar el trade, esperar. Y así poder ver qué nos sale. Te deseo mucha suerte y espero te salga un huevo en ese regalo. Han aparecido galletas de jengibre por todo el lago congelado de Adom y te gustaría ir. Puedes patinar con los pingüinos y puedes obtener galletas patinando con ellos. Pero eso lo vamos a hacer después. Sí, le damos, creo que nos teleporta, creo. No, no se abre el GPS. Ok, ya está. Vamos a abrir el primer regalo dorado, a ver qué nos sale. A ver, a ver, a ver. Un zanajero de cascabel. Nada mal, eh. Bueno, debía haber comprado más regalos, ¿sabes? Pero, bueno. ¡Un huevo! ¡Otro huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¿Qué te parece? ¿Lo abrimos al mismo tiempo? ¡Ay, pero qué bonito es! Está increíble. Está muy precioso el huevo. ¡Dios! Está precioso, está precioso ese huevo. Mira nada más cómo se mece. ¡Oh, qué adorable huevo! Lo vamos a abrir ahora mismo para ver qué nos sale. A ver, ¿de cuántas? Tres, dos, uno, ahora. ¡Suerte! A ver, que me salió, me salió. ¡El zorro ártico! ¿Y el lobo? ¿Cómo es el tú? Ah, sí. El lobo es zorro ártico, chicos. Miren, está precioso el zorro ártico. ¡Ay, tiene sed! Pues le voy a dar de comer porque seguramente no ha comido nada. ¡Qué guay! Y le voy a dar una poción de volar a mi zorro ártico. Es mi primera mascota navideña. Así que también le voy a dar una poción de volar a este bebé para ver cómo se ve al lado. Así que ahora, cómetelo, cómetelo. Y vamos a ir a lo de los pingüinos, ¿no? Bueno, estoy feliz. Tengo un zorro ártico. ¿Por qué no? A ver, mira, le vamos a dar a volar. ¡Se ve increíble el zorro ártico con alas! ¡Oh, es todo blanco! ¡Pura de planil! ¡Oh, y está precioso! ¿Sabes qué nombre le voy a poner? Le voy a poner Sonata. ¿Sonata? Ya sabes por qué, ¿verdad? Sí, por Ártica. Claro. Así que se llama Sonata. Vamos. Y aquí estamos con los pingüinos. Vamos a bajar de la mascota. Mira, aquí hay un montón de molos de jengibre. Ten cuidado con chocar con un pingüino porque en cuanto lo hagas perderás tus galletas de jengibre. Así que ten mucho, mucho cuidado. No, me caí. Me quitó todas mis galletitas. No, mis galletitas. Pingüino. Tonto. Te odio. Me quitó todas mis galletitas. Chicos, mucho cuidado. Porque si dañan al reno o si se chocan con un pingüino van a perder todas sus galletitas. Así que nada, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta o algo, por favor, déjale en los comentarios. Yo voy a estar respondiendo muy ansiosamente. Yo soy Ani. Y yo soy Titan. Espero verlos en el directo de la tarde regalándoles muchas cosas. Adiós. Adiós. Vamos, Sonata. ¡Suscríbete al canal!